Noticias LPG El gobierno argumentó que desconocía la invitación a reunirse en la biblioteca de la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas para dialogar la Liga Especial de Emergencia por COVID-19. Sin embargo, Mario Ponce reveló que sí hubo un llamado al mandatario salvadoreño por WhatsApp desde tempranas horas. Ponce además aseguró este viernes en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña que esperaron desde las 12 del mediodía hasta las 2.30 de la tarde a los delegados del gobierno. El exsecretario de Comunicaciones del gobierno, Julio Ranz, saldrá en libertad condicional y con brazalete electrónico, según decidió la Cámara Mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria de El Salvador. El exsecretario de Comunicaciones fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador en 2018 cuando confesó su participación en la red de corrupción que benefició a Elías Antonio Saca durante su mandato. Se estiman que más de 300 millones de dólares de fondos públicos fueron saqueados por los exfuncionarios y colaboradores. La Fiscalía apeló una decisión que en julio pasado suspendió la responsabilidad civil de Ranz, Saca y el resto de acusados del caso de Estapia la corrupción. Sindicalistas mantienen por segundo día consecutivo las protestas en los alrededores del centro de gobierno donde bloquearon el paso en Alameda Juan Pablo II. Las protestas en contra de la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa se realizan desde el jueves. En dichas aglomeraciones acusan a los dos órganos del Estado de emitir decretos y sentencias de muerte durante la pandemia. A pesar de que el gobierno ha exigido el cumplimiento de la cuarentena domiciliar repetidas veces, los manifestantes han desarrollado la actividad sin inconvenientes con las autoridades de seguridad. Además, las personas que han asistido a las protestas aseguran que ya se realizaron las pruebas de COVID-19 y han dado negativo. A pesar de las exigencias de los sindicalistas, la Asamblea Legislativa aprobó la madrugada de este viernes el decreto 661 que contiene la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19. Y cientos de personas se dieron cita en Washington Square Park, Nueva York, para protagonizar momentos de silencio con el puño alzado e insistir en la retirada de fondos en el cuerpo policial de ese lugar. Después de dos semanas con protestas por la muerte del afroamericano George Floyd, consignas como ganaremos, cienrenlo o retiren los fondos, se escuchaban en las multitudinarias concentraciones. En las manifestaciones también se vieron carteles en contra de los sindicatos de la policía, los que critican por ser demasiado poderosos. Unas horas antes, cientos de ciclistas y ciudadanos recorrían Manhattan de norte a sur a pie, vertiendo pintura roja a su paso sobre el asfalto en señal de toda la sangre derramada por los policías en las calles de la ciudad. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!